Hola, muy buenos días. Déjenme activar ahí el chat. Ahora sí. Muy buenos días, amigos de PlásticaTest. Por acá, Anthony. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Nos reunimos el día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora, a las 10. Para realizar y corregir el test diario. ¿Ya? Entonces nos vamos a exámenes. Test licencias B. Iniciar test. Y comenzamos con el test del día de hoy. Y la primera pregunta dice así. Modo aprendizaje, ¿cierto? Porque vamos corrigiendo de inmediato. La primera pregunta dice. Antes de iniciar un viaje, es importante A. Revisar la presión de los neumáticos. B. Preparar la carga. C. Planificar el viaje. Y D. Todas las alternativas. ¿Ya? Sería importante antes de iniciar un viaje. A. Revisar la presión de los neumáticos. A. Preparar la carga. A. Planificar el viaje. A. Y D. Todas las alternativas. D. Dice. Oray, Nayarit. Rose, Paz, Miguel. Dicen que es la D. A. Johan dice que es la C. D. Acá yo me imagino que la pregunta dice que es un viaje largo. Me imagino, está hablando de un viaje más o menos largo. No creo que sea como algo por el día de ir al trabajo. Me imagino que es un viaje porque se ve ahí familia y todo. Entonces, me imagino que es un viaje largo. Entonces, como la mayoría dice, sería la D. Debemos revisar la presión de los neumáticos, ¿cierto? Sobre todo si cargamos el vehículo. Preparar la carga, ¿cierto? Distribuirla de manera que el vehículo no esté cargado para ninguna parte. Y planificar el viaje. Es súper importante. Entonces, sería la D. Todas las alternativas serían correctas. Dos. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? A. Manejando mayor velocidad. B. Usando adecuadamente la caja de cambios. Y C. Usando combustible de bajo octanaje. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? A. Manejando a mayor velocidad. B. Usando adecuadamente la caja de cambios. Y C. Usando combustible de bajo octanaje. B. Dice ahí Catalina. Nayaret. Paulina. Camila. Johan. Miguel. Rous. Dicen que es la B. Usando adecuadamente la caja de cambios. Obviamente para mantener el motor a las revoluciones correctas. ¿Cierto? Las revoluciones donde... El motor trabaja de manera eficiente. Entonces, sería... La respuesta B. Usando adecuadamente la caja de cambios. Buenos días ahí, Luis. Buenos días. Tres. Si se duplica la velocidad del vehículo. ¿En qué proporción aumenta la distancia de frenado requerida? Si se duplica. Ya se aumenta al doble la velocidad. ¿En qué proporción aumenta la distancia frenado? A. Seis veces. B. Nueve veces. Y seis. Cuatro veces. Ya sabemos que la distancia de frenado, a medida que aumenta la velocidad, ya aumenta, ¿cierto? Más aún. La distancia de reacción va a ser muy parecida. Si aumenta al doble, aumenta al doble también. Pero la distancia de frenado, si aumentamos al doble, aumenta cuatro veces. La aumenta al cuadrado. Y como dice ahí Paulina, Miguel, Paz, Rose, Luis, sería la alternativa C, la correcta. Cuatro. La luz blanca en los cruces ferroviarios indica que... A. No se acerca a algún tren, siga con precaución. B. Deténgase inmediatamente. Y C. Tren a cien metros. ¿Qué indicaría la luz blanca? A. En la A en los cruces ferroviarios. A. Dice Paz. Catalina también dice que es la A. A. Dice que es la A. Rose dice, no sé. Bueno, es válido no saber, por algo estamos aquí, ¿cierto? Para aprender. La luz blanca, por ejemplo, en los cruces ferroviarios tenemos solamente luz roja y blanca, ¿no? Como en los semáforos de los cruces, por ejemplo, normales. No hay amarilla, por ejemplo. No hay verde. Tenemos solamente luz roja y blanca. La luz roja indica que viene el tren, ¿ya? Y la luz blanca indica que no viene el tren, pero de todas maneras tenemos que pasar con precaución y mirar a ambos lados primero. Recuerden que estos artefactos pueden fallar y el tren no puede detenerse. Ya un tren, por ejemplo, que transita a 80, 100 kilómetros por hora, necesita más o menos un kilómetro para poder detenerse. Entonces no va a ser llegar y parar el tren. Entonces siempre, si vamos a mirar, si está la luz blanca, igual tenemos que detener. Por ejemplo, en esta intersección yo veo la luz blanca, pero si tengo una señal pare, tengo que parar igual. Yo paro, miro y continúo, ¿ya? Entonces dice que sería la A. Algunas de las causas que provocan la desalineación del vehículo son A, todas las mencionadas, B, topar el borde de la solera constantemente, C, al caer a hoyos y D, sobrecargar el vehículo. Paz dice que es la A, Catalina, Rose, Paulina, Luis, Nayarit, Miguel. Dicen que es la A, todas las mencionadas, ya, ya todas estas acciones, ya provocarían la desalineación del vehículo. Y es correcto. Vamos por la letra C y dice, si se enciende la luz de advertencia del nivel de líquido de freno mientras conduce, que indicaría, A, que existe alguna condición defectuosa en el sistema de frenado del vehículo y debe detenerse, B, que el sistema de frenado funciona correctamente y es seguro de continuar, y C, que va a retroceder. ¿Qué significaría que se me enciende esta luz? Ya que puede ser de esta manera, puede ser así también, puede tener la P, puede tener este signo de exclamación, o simplemente puede decir break, que es el significado de freno en inglés. A dice ahí, Alfa, Miguel, Paulina, Nayarit, Rose, dicen que es la A, que existe alguna condición defectuosa en el sistema de frenado del vehículo y que debería detenerse. Mayormente cuando, mientras conducimos, se enciende esta luz, a menos que se nos haya quedado el freno de mano conectado, ¿cierto? Si no es eso, es porque tenemos alguna fuga, porque cuando, por ejemplo, está el líquido de freno bajo, se enciende esa luz al tiro. ¿Ya? Así que, que existe alguna condición defectuosa en el sistema de frenado y deberá detenerse inmediatamente. Y buscar, obviamente, un mecánico para que lo revise. Siete. En caso de que un conductor sea encontrado con alcohol en la sangre, entre paréntesis, bajo la influencia del alcohol, pero sin que haya causado lesiones gravísimas o la muerte, no se aplica la ley Emilia, sino la listo de la ansia cero. Esto es alternativa A, falso, B, correcto o verdadero. B dice Catalina, A dice Alfa, Paulina dice B, B dice Nayade, Paz, Camila. Ya, nosotros tenemos que tener claro que la ley Emilia, ya, la ley Emilia solamente rige cuando los conductores son sorprendidos en estado de ebriedad, ya, no bajo la influencia del alcohol. La ley Emilia solamente rige a las personas que son sorprendidas en estado de ebriedad, ya. Entonces, en este caso, sería la ley Tolerancia Cero la que aplicaría en este sentido. Entonces, como dicen ahí, la mayoría es verdadero, corregimos que es así. Pregunta 8 dice, en una ocasión de mucha neblina, usted va detrás de otros vehículos y lleva encendidas sus luces bajas. ¿De qué otra forma puede reducir las probabilidades de verse involucrado en un accidente? Alternativa A, encendiendo su luz de despertencia a peligro. B, circulando a baja velocidad y aumentando la distancia al vehículo que va adelante. C, usando sus luces altas en vez de bajas. Y D, manteniendo cerca del vehículo que va adelante suyo. ¿Cuál sería la alternativa correcta acá en este caso? B, dice ahí Paulina, Miguel, Camila, Nayaden, Alfa, Rose, Johan, Natalie. B, circular a baja velocidad y aumentando la distancia al vehículo que va adelante. Ya, de esa forma sería la manera más segura de no ver si involucraba un accidente y no tener algún choque por alcance. Ya, recuerden que la neblina puede reducir en su totalidad la visibilidad hacia adelante. Ya, corregimos que es correcto. Vamos con la siguiente, nueve. ¿Qué precauciones debe tomar un conductor cuando asiste a un evento social? A, evitar beber alcohol con el estómago vacío. B, evitar circular por las calles en mucho tráfico después de beber alcohol. C, beber bastante café después de ingerir bebidas alcohólicas. C, D, evitar consumir alcohol. ¿Ya? ¿Qué precauciones debería tomar un conductor cuando asiste a un evento social? Ya sabemos que la única tasa de alcohol en la sangre segura para conducir es cero. Ya, jamás se le va a decir acá que no, si con una copa o dos copas no pasa nada. Eso no, acá no se va a hablar jamás en el libro El Conductor ni en la CONACET. Entonces, tenemos que tener claro que la única tasa segura para conducir es cero. Entonces, como dice ahí la mayoría, sería la D, la correcta. Acá me pregunta Camila, ¿por qué las luces bajas si no las altas? Porque durante la neblina, ¿cierto? Si nosotros encendemos las luces altas, las luces altas proyectan paralelo a la calzada. Ya proyectan más derechito a la calzada. Obviamente porque proyectan mucho más distancia. Y esa luz tan fuerte va a chocar contra los pequeños partículas de agua que es la neblina al final. Entonces, va a crear como una cortina y nos vamos a ver hacia adelante. En cambio, las luces bajas que proyectan más hacia abajo, como en diagonal hacia abajo, me van a hacer ver mejor la calzada. Ya, si al final con neblina yo no puedo querer o tratar de ver más de lo que voy a poder ver. O sea, la neblina simplemente no me va a dejar ver. Entonces, a mí yo no saco nada con proyectar más arriba la luz que al final va a chocar con estas partículas de agua y va a ser como una cortina, como un efecto espejo. Así que lo mejor en este caso es alumbrar hacia la calzada con las luces bajas y ver un poco mejor. Ya, siempre dicen que con neblina tenemos que tratar de no querer ver más allá porque no lo vamos a lograr. Ya, lo que tenemos que hacer en este caso es tratar de ver los metros suficientes, llevar una distancia lo más larga posible, ¿cierto? Y ir súper atento. Ya, eso tenemos que bajar la velocidad sí o sí y llevar una distancia mayor. Ya. De nada, Camila. Diez, si el titular de una licencia de conducir cambia de domicilio, ¿qué trámite debe realizar? A, renovar su licencia. B, reemplazar su licencia por cambio de jurisdicción. Y C, ninguno. Ya, esto es algo que no muchas veces se hace cuando la gente cambia de domicilio, pero según el libro El Conductor deberíamos hacerlo. ¿Ya? Como dice ahí Miguel, Paulina, Rose, Alfa, Johan, Nathalie, Paz. Reemplazar su licencia por cambio de jurisdicción. No quiere decir que usted tenga que ir a renovar la licencia, que va a tener que hacer otro trámite, va a tener que hacer, o sea, trámite sí, no va a tener que hacer alguna prueba o algo, no, nada. Solamente es un trámite de que entregar su licencia antigua le van a entregar la misma licencia, pero con su nueva dirección y eso más que nada. Corregimos y es correcto. Dice Ailín, muchas gracias, profe, por sus clases. Atendí mi examen el lunes pasado y obtuve todas mis respuestas buenas en el examen. Que ya cuento con mi licencia. Saludos desde Tocopilla. Mira qué bonito, está allá Tocopilla. Felicitaciones, Ailín. Qué bueno que te fue bien. No de nada, porque acá tratamos de solamente aportar con un granito de arena. Al final los que se dedican a estudiar y toman esto en serio son ustedes. Ya, porque ya, de partida, si no lo tomaran en serio no estarían acá. Hay mucha gente que estudia, leen un poquito nomás y van y por eso les va mal una y otra y otra vez. Ya, esto hay que tomárselo en serio porque es un examen bastante difícil. Son 35 preguntas y tenemos que tener 33 puntos. Entonces, es algo bastante difícil y de harta exigencia. Entonces, felicitaciones, Ailín. Saludos para allá, para Tocopilla. Y que bienvenida a la nueva etapa de conductor ahora. ¿Ya? Disfrute su licencia con responsabilidad, obviamente. Vamos a la siguiente pregunta. Número, se dice, los vehículos deben obligatoriamente circular en zona urbana en la noche con A, luces de gabildo en buen estado. B, luces altas encendidas. Y C, luces bajas encendidas. ¿Ya? En zona urbana en la noche, ¿con qué luces debemos circular? C, dice, Rose, Paz, Catalina, Natalie, Alfa, Paulina, Nayades, Miguel. Dicen que es la C, luces bajas, ¿cierto? En zona urbana, luces bajas. Zona rural, luces altas. Zona rural o interurbana, luces altas. Doce, se prohíbe efectuar virajes en U. A, a mitad de cuadra. B, a menos de 200 metros de una curva. Cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneres. Y C, a 300 metros de una curva. ¿Dónde se prohibiría, en este caso, efectuar un viraje en U? B, dice, Rose, Catalina, Natalie, Paz, Camila. Dicen que es la B. A menos de 200 metros de la curva. Cimas o gradientes. Cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. ¿Ya? Ahí estaría prohibido hacer virajes en U. Pregunta 13, dice, en caso de un accidente que deje leccionados. ¿Quiénes pueden reclamar indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP? A, tanto los pasajeros como el conductor del vehículo. B, solo el conductor del vehículo. Y C, solo los pasajeros que son transportados en el vehículo. ¿Quiénes podrían reclamar indemnización en el SOAP, cierto, en un accidente que deja lesionados? A, dice, Natalie, Catalina, Nayade, Johan, Rose, Alfa, Paz, Miguel, dicen que es la A. A, tanto los pasajeros como el conductor que se ven obviamente involucrados en un accidente donde participa un vehículo asegurado. Corregimos y es correcto. Vamos por la pregunta 14, dice, al ir conduciendo hay peligros ocultos. Estos pueden ser, pregunta multi-respuestas. A, obstáculos imaginables. B, que puede haber algo después de la próxima curva. C, que alguien o algo salga detrás de un ajusto. Y D, que puede salir algo detrás de un auto estacionado. ¿Estos pueden ser? Natalie dice que son todas. Paz también dice que son todas. Alfa dice que es la C y la D. Todas, dice Catalina, Camila, todas. Rose dice que son todas también. Obstáculos imaginables, cierto. Tenemos que imaginar que puede haber algún obstáculo. Que después, que puede haber algo después de la próxima curva. Siempre después de la curva nos podemos encontrar con un vehículo detenido, cierto. Algún obstáculo, vehículo contra el tránsito. Cualquier cosa después de una curva nos podemos encontrar. Entonces, siempre antes de una curva, bajar la velocidad. Sobre todo en curvas cerradas. Que alguien o algo salga detrás de un arbusto. O, cierto. O que puede salir algo detrás de un auto estacionado también. Entonces, serían todas bien, como dicen ustedes. Serían todas. Quince. Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante? Hasta que comienza a frenar. Distancia de reacción me está pidiendo acá. Ya, con eso les di la respuesta. D dice Paz. Catalina, Natalie, todos dicen que es la D. ¿Por qué? Porque es la distancia de reacción. Desde que yo me percato del peligro hasta que comienzo a frenar. Esa es la distancia de reacción. Y la distancia de reacción se calcula multiplicando el primer dígito. El primero o dos primeros dígitos en caso de más de 100. En este caso es un dígito nomás. El primero multiplicándolo por tres. Nueve por tres. Veintisiete. Serían veintisiete metros. Así se calcula la distancia de reacción. Que es cuando yo me percato. Cuando yo veo el obstáculo. Hasta que comienzo a pisar el freno. Desde que freno hasta que me detengo. Esa es la distancia de frenado. Y en conjunto son la distancia de detención. Corregimos y es correcto. Dieciséis. Son medidas. Siempre es por tres. La distancia de reacción siempre es por tres. Si te pide distancia de frenado es por cinco. Y si ya te pide la distancia de detención. Es la suma de ambas. Son medidas de ahorro equivocadas. A. Bajar pendiente en punto muerto. Sin meter ninguna marcha. O sin contacto. ¿Ya? B. Realizar el mantenimiento del vehículo según el kilometraje. Y C. Frenar con cuidado y con anticipación suficiente. Para aprovechar las inercias y hacerlo con suavidad. Ya me está pidiendo medidas de ahorro equivocadas. Ah, dice ahí Nathalie, Paulina, Rose, Miguel, Catalina, Paz. Dicen que es la A. Bajar una pendiente en punto muerto. Sin meter ninguna marcha. O sin contacto. Porque puede bloquearse la dirección. Obviamente si vamos con el vehículo detenido sin contacto. Aparte de bloquearse la dirección. Dejan de funcionar otros sistemas como los frenos. La bomba de freno no funciona cuando detenemos el vehículo. ¿Cierto? El freno se va a poner duro. Y si bajamos en punto muerto, obviamente tenemos menos control del vehículo. Y el motor tiene que inyectar más combustible para mantenerse en movimiento. Entonces sería la alternativa a la correcta. Como bien dicen ustedes ahí. Diecisiete. Para poder conducir de manera segura su automóvil es necesario. A. Conducir solo de día. B. Ir siempre acompañado. Y C. Mantener el auto en buenas condiciones. C. Dice Johan, Nayarit, Natalie, Paz, Rose, Alfa. Dicen que habría que mantener el vehículo en buenas condiciones. ¿Cierto? Con las mantenciones como corresponde. Los neumáticos como corresponde también. Bien, corregimos y es correcto. Dieciocho. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. A. Falso. B. Verdadero. Catalina dice que es verdadero. Rose, Nayarit, Natalie, Alfa, Miguel, Paulina dicen que es verdadero. Disculpen, dicen que es falso. Dicen que es la A. Falso. Y la aerodinámica del vehículo, cuidar la aerodinámica del vehículo si es parte de una conducción eficiente. Ya, por ejemplo, si al vehículo acá yo le pongo un puerto de equipaje acá arriba, ni siquiera lo estoy usando, yo no estoy cuidando la aerodinámica del vehículo. Ya, esto me va a dar una resistencia al viento y me va a hacer gastar más combustible. ¿Cierto? Me va a frenar el auto. Eso sería más o menos cuidar la aerodinámica del vehículo. Corregimos y es correcto. Ya, o andar con carga innecesariamente también. Pregunta 19. Si una persona ha ingerido alcohol, ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? Ya, si una persona ha ingerido alcohol, ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? Alternativa A, aumento de la conciencia del peligro. B, aumento de la confianza en sí mismo. Y C, empobrecimiento de su juicio sobre la velocidad. Ya, ¿qué efecto probablemente no le va a ocurrir? La persona ha ingerido alcohol. Ah, dice Paulina, Naya de Rose, Paz, Camila, Mirta, Catalina, Nathalie, Johan, Paulina, Miguel. Dicen que es la A, aumento de la conciencia del peligro. ¿Cierto? Disminuye en este caso la conciencia del peligro. Pero no somos conscientes del peligro cuando ingerimos alcohol nosotros al conducir. Ya nos confiamos. Subestimamos el peligro. Entonces, corregimos y es correcta. 20. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? A, sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. B, sujete el volante con firmeza y gírelo a favor del viento. C, sujete el volante y luego gírelo contra el viento. Y D, frene firmemente. ¿Cuál sería acá la respuesta correcta? A, dice ahí Rose, Miguel, Paulina, Nayade, Catalina, Nathalie. Dicen que es la A. Mirta. Sujetamos el volante con firmeza y lo giramos levemente contra el viento. Ya para evitar las desviaciones. Contra el viento. Corregimos y es correcto. Pregunta 21. Los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. A, verdadero, B, falso. Ya sabemos que sobreestimar es no tomar en cuenta, por ejemplo, no tomarle el peso a algo, pensar que no es tan así. Ya eso es sobreestimar. A, verdadero, B, falso. Los jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. A, dice Paulina, Catalina, Rose, Johan, Miguel, sin que es la A, que esto es verdadero. Corregimos y es así. Corregimos y es así. Los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. Por falta de madurez muchas veces, ¿cierto? 22, circular con las ventanillas bajadas modifica la aerodinámica del vehículo. A, sí, reduciendo el consumo del combustible. B, no, y tampoco influye en el consumo del combustible. Sí, incrementando el consumo del combustible. Ya sabemos, en el módulo de conducción eficiente hay una parte que dice que a mayor velocidad, a mayor de 60 kilómetros por hora, ya deberíamos subir las ventanillas para evitar esto, para evitar, obviamente, modificar la aerodinámica del vehículo y evitar el efecto paracaída. Ya que el vehículo, por ejemplo, cree una corriente de aire dentro y nos vaya frenando el vehículo y necesitamos acelerarlo más, obviamente necesitamos forzar el motor más para poder moverlo. Entonces, sí va a modificar incrementando el consumo del combustible, como dice ahí Alfa, Miguel, Paulina, Natalie, Rose, Nayar, Catalina, Paz. Es correcto. Y eso se le llama el efecto paracaída. Un abrigo oscuro refleja el porciento de la luz. A, diez porciento. B, cuarenta porciento. Y C, cinco porciento. Ya un abrigo oscuro. Sabemos que la ropa oscura es la que menos refleja la luz, ¿cierto? C, dice Natalie, Catalina, Miguel, Paulina, Johan, Alfa, dicen que es la C. Que el abrigo oscuro refleja solo el cinco porciento de la luz. Corregimos y es correcto. Ya la ropa oscura es la que menos refleja la luz. Luego tenemos la ropa clara y la que más la refleja, obviamente, es la ropa reflectante. Veinticuatro. La seguridad activa se define como aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente de tránsito. B, tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente. C, es aquella que actúa en los frenos del vehículo para evitar algún tipo de accidente. ¿Cuál sería la definición de seguridad activa en este caso? B, dicen por ahí. A, A, dice Natalie, Camila, Nayadet, Paulina. ¿Qué es aquella que sirve para evitar que se produzca el accidente? Raúl dice que es la A y Alfa dice que es la B, ¿ya? La seguridad activa o primaria es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente, ¿ya? Es la seguridad activa la que evita que se produzca el accidente, como por ejemplo los frenos ABS, la seguridad activa, las luces, por ejemplo, la dirección. Ya todos estos sistemas que evitan, por ejemplo, que se bloqueen las ruedas y todo esto, el antiterrape, por ejemplo, control de estabilidad, son sistemas que evitan que se produzca el accidente y por ende son seguridad primaria o activa. Ya la seguridad pasiva vendría siendo los airbags, por ejemplo, los vidrios de seguridad, estos que no se astillan, todo lo que sea evitar ya las consecuencias del accidente sería seguridad pasiva o secundaria. Y en este caso es correcta, la A, es aquella que sirve para evitar que se produzca el accidente. Veinticinco. Ya, disculpe, estoy medio resfriado. Alexis dice que está en la municipalidad esperando para dar el examen teórico. Con todo, Alexis, suerte. Ya, con calma, lee todas las preguntas, lee bien las respuestas, responde con seguridad. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? A, peso, la altura y la edad del niño. B, el sexo del niño y que sea fácil instalación. Y C, que cumpla con las normas reconocidas. Pregunta multirrespuesta. A y C, dicen Ayadet, Johan, Natalie, Rose. Mirta, Paz, dicen que es A y C. Miguel, Alfa, A y C. El sexo del niño no importa en este caso, ¿cierto? No es importante. Corregimos y es correcto. Pregunta veintiséis. En un choque frontal sin usar cinturón de seguridad, ¿cuál es la velocidad mínima a la que debe ir un vehículo para que el accidente produzca un impacto sobre los que el ocupante es equivalente a una caída desde un segundo piso? ¿A qué velocidad debería ir un conductor? Obviamente sin cinturón de seguridad. ¿Para que el impacto producido equivalga a una caída desde un segundo piso? B, dice Paulina. B, dice Natalie Pacheco. Paz, Alfa, dicen que es B. Corregimos y es correcto. ¿Ya? A treinta kilómetros por hora es equivalente a una caída desde un segundo piso. Veintisiete. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción durante la noche? Pregunta multirrespuesta también. A, nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ven disminuidas. B, el color de las ropas de un peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. C, una carretera con luces bajas es posible ver marcas en el pavimento a doscientos metros y más. Y D, nuestra limitada capacidad de ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. Pregunta multirrespuesta. A, B y D, dice ahí Natalie. Johan dice todas. Mirta dice todas. Alfa dice todas. A, B y D, dice Rose. A, B y D, dice Paulina. Ya, nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ve disminuida. Eso es completamente cierto, ¿cierto? Y el color de la ropa del peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. También, ya lo hemos hablado. Ropa oscura, vemos un tanto por ciento, un cinco por ciento. Ya ropa clara se puede ver mucho más. Ya ropa reflectante se puede ver hasta un noventa, noventa y cinco por ciento. Dice C, en carretera con luces bajas es posible ver marcas en pavimento a doscientos metros y más. Ya, esta no sería correcta. Ya recuerden que las luces bajas proyectan hasta, dice no menos de cincuenta metros, pero son excesos nomás. Ya las luces altas dicen no menos de ciento cincuenta. Entonces, esta alternativa está, es errónea. Y dice la D, nuestra limitada capacidad para ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. Esa también sería correcta. Entonces, lo que dijeron A, B y D estarían en lo correcto. Veintiocho. De las siguientes capacidades de un individuo, cual o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol. A, la coordinación. B, el juicio acerca de las velocidades. C, ninguna de las mencionadas. Y D, los tiempos de reacción. ¿Cuál no se vería afectada por el consumo de alcohol en este caso? Brown dice que es la C, Natalie Nair, Mirta Paz, Camila, Catalina, Miguel dicen que es la C, que ninguna de las mencionadas sería la correcta porque todas las demás sí se ven afectadas por el consumo de alcohol. A, corregimos y es correcto. Pregunta veintinueve. ¿Qué acción deben tomar los conductores al enfrentar la luz roja intermitente en un semáforo? A, ceder el paso y continuar solo cuando no haya riesgo de accidente. B, aumentar la velocidad para cruzar rápidamente. C, detenerse antes de la línea de tensión. ¿Ya qué significa por lo menos un semáforo con luz roja intermitente? A, dice Miguel, Milka, Paulina, Natalie, Johan, Naya, de Rose, Milka, Dicen que es la A, Miguel, Catalina, ceder el paso y continuar solo cuando haya riesgo de accidente. Sería la correcta porque la luz roja intermitente significa ceder el paso. Treinta. ¿Qué significa el concepto de educación vial? A, la educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. B, la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Y C, la educación vial son las enseñanzas del tránsito. B, dice Alexis, Rose, Natalie, Paulina, Miguel, Mirta. Dicen que la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. ¿Qué valores sería el respeto, la empatía, cierto? Corregimos y es correcta. Esa sería la alternativa correcta. Como dice también ahí Mirta, Alfa, Milka. Pregunta treinta y uno. Usted, al transitar con su vehículo en vías rurales, ¿cómo norma de carácter general durante la noche debe hacerlo con? A, luces altas. B, luces de estacionamiento. Y C, luces bajas. Vías rurales, ¿cierto? Distinta a la pregunta que nos apareció hace un rato, que nos hablaba de vías urbanas. Acá nos estaba preguntando por vías rurales, ¿cierto? Paz dice que es la A. Alexis, Natalie, Rose, Naya, Catalina, Alfa, dicen que es con luces altas en vías rurales. Como dice también Milka y Paulina. Corregimos y es correcto. Vías rurales o interurbanas, luces altas. Vías urbanas, luces bajas. Treinta y dos. ¿Una persona puede conducir bajo la influencia del alcohol? A, solo de día. B, nunca. Y C, solo si puede conducir. Johan dice B, Paulina, Alfa, Mirta, Alexis, Nayarit, Natalie, Rose, Milka, Paulina, también Catalina. Dicen que nunca, ¿cierto? La única tasa para conducir, la única tasa segura para conducir, ¿cierto? De alcohol en la sangre es cero. Corregimos y es correcto. ¿Qué tipo de señal se muestra en la figura? A, de prevención. B, de información. Y C, de restricción. A, dice Catalina, Naya, de Paz. ¿Qué es una señal de prevención o advertencia, cierto? Son preventivas las señales de advertencia. En este caso sería la letra A, como dicen ustedes, una señal de prevención. Corregimos y es correcto. 34, según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas de las víctimas fallecidas? A, la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. B, en promedio 100 personas cercanas sufren dolor. C, en promedio 50 personas cercanas sufren dolor. Ya, según el texto del libro del conductor, ¿qué efectos tendrían los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? Paz dice que es la B, Paulina, Rose, Alfa, Johan, Naya, de Nata, dice que es B, que en promedio 100 personas cercanas sufren dolor. Ya, cuando fallece alguna persona por accidente de tránsito, 100 personas cercanas sufren dolor. Corregimos y es correcto. Y vamos por la última pregunta del día. Dice, de los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A, las condiciones de calles o caminos. B, las fallas mecánicas. C, los errores de los conductores. Y D, las condiciones climáticas. C, dice Catalina, Natalie, Johan, Rose, Mirta, Paulina, Paz, Nayaden, Alfa, Milka, Miguel, Johan, dicen que es la C. ¿Por qué? Sabemos que un 90% de los accidentes de tránsito son por falla humana. O sea, en este caso, la mayor, con mayor frecuencia se presenta, son los errores de los conductores. Corregimos y sería correcto. Ya estuvimos, estuvieron súper aplicados hoy en día. Ya la mayoría daba las alternativas correctas. Ya, así que estaríamos terminando el video test del día de hoy. En unos minutos más nos vamos a conectar nuevamente para iniciar el ciclo del libro del conductor. Dice Jacqueline, profe, ¿me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué pregunta sería Jacqueline? Dice, ¿de qué manera el alcohol afecta la capacidad del conductor? Bueno, esa pregunta obviamente va a tener alternativas. ¿Ya? Y en este caso, sí, la respuesta sería correcta. Disminuye la capacidad de reacción del conductor. Ojo, porque ahí también te puede aparecer que dice, aumenta el tiempo de reacción. ¿Ya? O disminuye el tiempo de reacción. ¿Ya? Y ahí eso sería negativo. Porque no va a disminuir el tiempo de reacción. Por ejemplo, si la... Claro, está hablando del conductor. Dice que disminuye la capacidad de reacción del conductor. ¿Cierto? Eso hace el alcohol. Si dijera, disminuye el tiempo de reacción, sería erróneo. Porque el alcohol jamás va a disminuir nuestro tiempo de reacción. Lo va a aumentar. Va a hacer que nuestras reacciones sean más lentas. ¿Ya? Así que esa sería la respuesta. Sí, suele pasar ya que el link le dimos rápido de repente y no se equivocamos. ¿Ya? Así que estaríamos... Estaríamos terminando el video desde el día de hoy. Nos conectamos un rato más entonces para comenzar el ciclo. Desde el tema número uno. Así que nos vemos en unos minutos más. Espero que tengan un buen día. Hasta hasta un rato. Gracias. 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 Gracias.